Tú me pasas por un lado, yo lo siento, tengo cinco sentidos Pero a veces creo contar con uno sexto, aquí andaluz y no es un cuento El viejo no conoce el miedo, pero yo se lo presento Como Chuy y Mauricio en el 300, dicen que iban contentos Pero otro más cabrón los dejo muertos No soy confiado, soy atento, ya no está vivo el que me quiso conocer modo violento Le viajo lento, un gallo pa'l momento, dice mi jefa no platiques con los muertos Pa' mí qué es esto, ya salte pinche perco, lo que mi jefa no sabe es que mi chompa tiene precio La vivo recio, Simón la vivo recio, y soy de pleito pero al firme yo lo aprecio Entonces pienso que querrá de mí este viejo, para mí que el pinche pata se está viendo en el espejo Ya han querido pedalear mi bicicleta, pero que en paz descansen Destino ni un favor en esta vuelta, usted tiene algo más que fuerza No es un juego entre nosotros, seguido me abre la puerta ¿Qué quieres? Yo no estoy en venta Pero si tienes ganas de matarme, ¿por qué no le aprietas? Ya tengo grietas por toda la cabeza Es parte del oficio, a mí el diablo me complementa Nadie me soporta mi presencia Sabes que estoy loco y si te busco es mi inocencia Ey, cabrón yo no quiero tu herencia No te invoco pero al chile pasa, siéntate en mi mesa Yo no quiero que tú seas mi enemigo Traigo otras vibras conmigo Dime si es verdad lo que miro Pa' que me pongas al tiro En el camino me persigo, lo persigo Piensa que soy asesino, yo no mato ni una mosca Un ser divino entro a mi mente sin sentido Aquí está vivo conmigo vino y nadie me creyó esa cosa Me toma y me posa Siento que en mi mente hay otra cosa Ya en el cielo yo quiero mi losa Lo que a nadie le importa, a mí me importa Hay luna y sol, oscuridad y niebla La vida es roja, mi vida es roja Simón, mi vida es roja, roja La vida es roja, Simón, la vida es roja, roja Ni blanco ni negro, solo roja Si lo tiro a león explota, se presenta y se nota Sueño al verlo y aún no sé ni descifrarle su carota Números salgo, sus cifras no se descifran En el fondo sé que arriba hay otro que también se enoja No estamos dentro de una bola A veces quiero ser bueno Traigo argolla pero con pico en la cola Se me endemonia la memoria Por mi vida que si aquí estoy en tu casa será historia Por algo andamos como andamos Nos asustamos pero así nos la llevamos Yo siento que soy bueno pero dicen que soy malo Total con la muerte no hay paro Oye 27 Del récord Señor Ángel del Villar Puro de él oiga Alex 27 Ángel Tocayo Marcelino Dinastías Díaz Díaz